Es mi gente, la luna Tanto duro el bellaqueo Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro el bellaqueo Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro el bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Cabecito el meneo, el meneo, el meneo Cabe en la disco, es solita Tiene chico, llama en vista Vamos a ver la nalquita, la nalquita Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro, bellaqueo Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Suavecito el meneo, el meneo, el meneo Estamos subiendo, estamos bajando Estamos moviendo, hasta sudando Hasta va acabando, siempre comenzando Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro, bello feo Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, bello feo, bello feo, bello feo Bello feo, bello feo, bello feo Su abecito el meneo, el meneo, el meneo Tranquilito, más de chiquito Qué bonito, yo besito, aunque rico, aunque rico Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro, bello feo Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro duro Peñaqueo, peñaqueo, peñaqueo Peñaqueo, peñaqueo, peñaqueo Cabecito el veneo, el veneo, el veneo El veneo